De la gente que sí estudió con vos, siempre recibí de ellos como una marca que los dejó en su profesión, no solo a nivel actoral, digamos, como herramienta, sino también de compromiso con el trabajo. ¿Crees que se transmite por pasión, por locura o es algo que a ellos también se les ocurre? Únicamente por mi entusiasmo que resuena en ellos. Me parece que acá es donde se puede jugar con la libertad que supimos conseguir. Y si no hay este lugar para poder jugar, ¿dónde está? Si no es el teatro, ¿dónde está? Ah, este es un lugar libertario. Esa es lo que diría, como fue siempre a donde yo propuse jugar. Y esa promover, eso hace que las cosas que se hagan sean interesantes. Lo potente que tiene lo libertario. No lo dudes. El teatro si tiene un huevito se llama emancipación. Inclusive ese teatro clásico siempre está pidiendo libertad de algo, libertad para el amor, libertad para decir lo que uno piensa, libertad para creer que hay un mundo más lindo para construir. Todo eso es emanciparse, salir de cierta dependencia sería, ¿no? Y eso el teatro lo tiene como su propia luz, ¿no? Yo veo en todo lo que me decís un artista. En el sentido este que hay algo completo, ¿no? Artísticamente, en cuanto a tu pensamiento, esta propuesta que tenés libertaria de llevar el teatro. Sí, tal vez militancia también, no hay que tenerle miedo. Artista y militante, para mí la misma cosa. Jugar con libertad a lo que uno desea y salir de la necesidad, digamos. El teatro necesario es para momentos de la historia donde hay tales conflictos con lo social que tenemos que hablar de lo que está pasando. Teatro por la identidad, ese tipo de... Exactamente. Es un teatro necesario. Claro. Pero la esencia del teatro no es lo necesario, es lo deseable, el deseo, ¿no? Bueno, somos máquinas deseantes, dice un filósofo, yo no... Yo compré la máquina nomás.